Sigo leyendo sobre Obsidian, que es una aplicación para tomar notas que opera con archivos Markdown. Aquí al lado izquierdo tengo la página de Obsidian y al lado derecho está la aplicación Obsidian corriendo. En esta semana o en estos días encontré un plugin que se llama el plugin Admonition. Dice que es un plugin de Obsidian para poner notas o recuadros con diseños diferentes y se instala desde los plugins de la comunidad. Los recuadros son estos recuadros que estoy utilizando aquí para mostrar los comandos. Por ejemplo, aquí que dice IPA o este otro que dice login 2.root, setup alpine o alpine. Estos recuadros que están aquí son los recuadros que vienen por defecto, pero si utilizamos el plugin de Admonition va a venir con diferentes diseños para esos recuadros. Entonces los diseños que vienen por defecto son 2, 4, 6, 8, 10, 12 diseños diferentes con estos nombres. Y aquí está, si tomo uno que se llama Notes, Note, va a quedar con este diseño, con este color y este pequeño icono aquí como un lápiz. Está este de Abstract, Info, Tip, Success, Question, Warning, Failure, Danger, Book, Example y una quote o una anotación. Y además la aplicación permite que yo pueda crear mis propios recuadros personalizados. Entonces he creado estos dos, este sencillo que sería para los comandos del usuario, que son los que más utilizo, que le puse aquí el signo de pesos, que significa que es un comando que da el usuario, o si queremos uno para un recuadro especial para los comandos que da el root, con este color, color rojo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir aquí a las opciones, a las opciones de Obsidian. Daría aquí en Community Plugins y aquí lo instalo. En este momento solo tengo instalados el plugin de Scally Draw, que ya lo he mostrado. Es excelente para hacer diseños en Canvas con diferentes gráficas, con flechas, cuadros. Excelente. Y este otro que tengo que se llama Admonition, que es el que estoy mostrando ahora. Admonition dice que es la versión 10.3.2. Dice que está escrito por Jeremy Valentine. Aunque hay un pequeño detalle y es que al momento de hacer esta instalación, en la página de Admonition, que es plugin.havalin.com.admonition, dice que este proyecto está como en un estado de mantenimiento, maintenance mode. Parece que han habido algunos bugs o algunos pequeños problemas. Sin embargo, me ha funcionado, en lo poco que lo he estado usando, me ha funcionado. Entonces, aquí estaba leyendo cómo crear un nuevo Admonition. Aquí está. Seguí estos pasos de aquí. Estos pasos que simplemente lo que tenemos que hacer es Community Plugins. Aquí en donde está Admonition. Vamos a este Options que está aquí. Esta ruedita que dice Options. Y aquí ya creé yo estos dos comandos. Si queremos crear otro, le daríamos agregar uno nuevo. Add New. Aquí en este, agregar un nuevo Admonition. Y aquí llenamos unos datos. Que son los que yo creé aquí en este comando. Voy a darle aquí a editar a este primero. Aquí le puse Admonition Type, Comando, Admonition Title, Comando o Comandos. Aquí le digo que muestre el botón de copiar, porque es un comando y es lo que yo usualmente necesito. Ese recuadro, copiar y pegar los comandos. Y en el icono, aquí le agregué un pequeño icono que era el símbolo de pesos. Un icono en PNG, tamaño 48. Creo que acepta 48. Este es un icono PNG sencillo que hice con GIMP. Y nada más. Y agregarle un color aquí. Un color un poco más oscuro. Un poco más claro. Ahí está el color que escogí. Ese sería el del comando. Y este sería para el mismo recuadro. Pero si es un comando del root. Entonces lo dejé en color rojo. De peligro. Ahí está. Un plugin sencillo en Obsidian. Que cada día me gusta más. Para crear un recuadro de estos de Admonition. Lo que hacemos es que empezamos con tres tildes invertidas. Y aquí le agregamos esto que dice Add de Admonition. Guión medio. Y uno de los Admonition. Que uno de los tipos que están aquí en la tabla. Este sería Note. Note. Aquí si queremos ponerle un título. Y el contenido. Entonces va a quedar así de esta forma. Si no queremos que aparezca esto. Podríamos simplemente. Control C. Que no aparezca el título. Control V. Le quitamos el título. Ahí está. Queda simplemente con el nombre por defecto. Que es Note. O si queremos personalizar como tal. Ese recuadro. Y así está para todos. Es Abstract. Info. Los que yo hice. Les puse los nombres. Add. Raya. Comando. Que sería este de aquí. Este si fuera con el título. Y este otro. Add. Comando. Sin ningún título. Y va a tomar el título que yo configure por defecto. Es decir. En este de aquí. En comando. Esto es lo que va a aparecer. Si no le ponemos ningún título. Este sería el título por defecto. Probando el plugin Admonition de Obsidian. Sigo probando. Sigo feliz con Obsidian. Si no le ponemos un título.